Música Hola gente, ¿y ya tal como estáis? Aquí estamos de vuelta con mi trovasta, esta fantástica serie Y antes de empezar recordad que sí, vamos a 23 likes antes de las 11 de mañana, hora española Así que tendréis mañana otro capítulo de esta serie, que os está gustando un montón Es la serie más vista ahora mismo en mi canal, así que daros las gracias antes de nada Y bueno, estoy aquí pues farmeando un poquito de esencias, no mucho, porque tampoco me ha hecho falta mucho Estoy ahora, a ver si lo consigo bien, estaba haciendo ahora esta y lo único que me faltaría por farmear sería la redstone Así que vamos, bueno, la potencia, ni redstone ni nada Vale, entonces tengo un problema y es que se me ha dividido el volatus en dos Entonces voy a poner los dos y que lo coja de donde le apetezca, ¿sabéis? Entonces, air tendríamos aquí, pero vamos a dejarlo A ver, tenemos un montón, porque como al destilar potencia pues es lo que pasa O sea, potencia volatus con las plumas es lo que pasa, que al final tienes un montón de eso Vale, pues me faltaría solo la potencia, mientras, porque lo que nos vamos a hacer es hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer este cinturón que tenemos hecho ya, creo que nos lo encontramos en algún lado Entonces vamos a coger todo lo que necesitamos, que son dos fragmentos de... un fragmento de air, un fragmento de... ¡Oh mierda! He gastado todas las plumas, no pasa nada porque tenemos aquí plumas Surtimiento de plumas, seto, ¿sabes? ¡Hala! Ya tenemos plumas ¿Habéis visto qué rápido? Me encanta hacer eso Vale, se me ha bugueado el sonido como siempre, ya está Ya está, hay veces que se buguea un poco el sonido Repair, ¿por qué no funciona? Repair Se ha quedado así, ¿qué más da? Vale, ¿qué teníamos que hacer? Dos plumas eran, dos de oro Dos de oro que están aquí Dos de oro, los pollos pues como que no El resto de plumas vamos a guardarlos aquí Es que he metido todas, pues pasaba de contar en el otro, vale, entonces dos plumas Y ahora nos necesitaríamos uno de estos, otro de estos Y el cinturón, tenemos dos además Así que nos piramos para abajo Cogemos este de aquí, o esto ya habrá acabado, sí Hay que comprobarlo por si acaso, ya sabéis La potencia es fácil de conseguir, así que no me importa farmearla La ponemos aquí y vamos a empezar a colocar pues las cositas Era esto en el medio Es que hoy nos vamos a ir a explorar Vamos a encontrar villas, a ver si conseguimos algún aldeano Que nos trae Repair Porque es un coñazo hacerlo de otra forma Y como gracias a AurichMC hemos visto Que se puede, que hay aldeanos que pueden tener ese Que traerían también esos encantamientos de Soundcraft Pues me podría servir Y si encuentro uno con prisa también Vale, me habéis dicho todos que me encanta el zamón Lo de la espalda, el jet Con prisa porque así volaré más rápido Aparte que con el cinturón vamos a volar más rápido todavía Vale, entonces cinturón, dos de oro enfrentados Después los cristales y después las plumas Vale, me habéis dicho que esto da igual en que orden ponerlo Así que, yo que sé Plumas Plumas, oro Oro Hacemos así y así Y hacemos así Y así Y Está en el medio de eso Pues con la varita Click y por aquí Y ya está Y tenemos todos los aspectos aquí Que ya los he estado preparando Pues tenemos Motus Tenemos Air Tenemos Volatus Y allí está la potencia Si os acordáis No debería ser muy difícil He reparado ya todo esto que estaba roto Me había Se había cargado la explosión de Creeper Dos velas rojas Pero ya está todo arreglado No sé No sé si los colores de las velas afectarán Pero yo creo que sí que afectan Porque os acordáis que ayer salieron un montón de rayitos Y hoy no están saliendo Pues yo creo que es gracias a ello Vale Al final Volatus No se ha quedado múltiplo de 8 Odio que no se queden en múltiplo de 8 Vamos a ver cuánto tendríamos que Tengo las botellitas aquí aún, ¿no? Sí, vale Vale, ya está terminando de coger eso Sí Ya ha cogido todas las Me ha salido un rayito Pero solo uno Au Me ha dado a mí Me cago en Nunca me había dado a mí Qué mamonazo Ya Bueno, ya está Ya tendríamos nuestro cinturón Que habría que ponerse también Supongo Digo yo que se pondrá en el otro lado Vale Entonces vamos a ver 40 y 26 24 Aquí me quedarían dos No, ¿qué estoy haciendo? Si, lo que quiero hacer es llenar este Y voy a hacer algo que no os gusta que haga Pero me lo voy a llevar lejos, ¿vale? Tranquilos No El air no sé por qué tengo aquí una botella de air Esto es por cuando tolicéis, si os acordáis Vale El air me lo llevo para acá Este me lo tengo que llevar ahora Y este Lo vamos a poner todo en su sitio Antes de irnos Vamos a ver si Creo Si no me falla la memoria Que tenemos un Un este de No me va a salir Un este, ¿sabes? Es que hoy estoy Hablando de puta madre Madre mía A ver Un Un libro de prisa Porque me dijisteis Póntelo en las botas Vale Pues Pues no lo vamos a poner en las botas Vamos a Como quiero volar rápido Pues vamos a ponernoslo En esto de aquí Vale Entonces Esto Me habéis dicho que se hace con la F A ver Vamos a leer el famonómico un momentín Bueno Que gasta esto Pulsando H Mientras estás usando Una vez activa y se activa Ok Vale O sea que pulso una vez H En teoría ya debería funcionar Vale Entonces Si nos ponemos esto aquí Bueno Primero vamos a intentar encantarlo Los libros no los tengo aquí Los tengo en el otro lado Vale Pues vamos a ir al otro lado un momentín A ver si tengo alguno con prisa Recemos porque sí Las desventajas de haber movido los Los Se gasta esto por cierto Tiene durabilidad Si tiene durabilidad Igual me planteo usarlo No eh Bueno No pasa nada No creo Me tendrá duda ya si nos pegan ¿No? Pero si no No Vale Igual que el cinturón supongo No sé Vale Pues con estas dos cosas en teoría El cinturón nos aumenta Nos aumenta la velocidad O sea que ahora podríamos ver Vamos a hacer la comparativa Tranquilos Mira Lo voy a hacer aquí Que aquí no puede haber tormentas en teoría Así que Lo vamos a hacer aquí en un momento así Y adiós ¿Sabes? Ahora Perdonadme Pero yo creo que he hecho bien Porque luego no me quedan tarros Y para guardar dos de Dos de Volatus Pues o sea Dos de cualquier aspecto Más de Volatus Que si fuera Auron Pues todavía Porque es súper difícil de De conseguir Pero de Volatus Que son plumas de pollos Pues me Me quería Próximamente En el próximo de la granja Con los golems Quiero hacerme algo con los golems Ya que en Zankar 4 La serie que tengo en Zankar 4 Por cierto Está en la descripción La serie Zankar 4 No Ahí está reparada Que también nos había bugueado antes Vale Entonces Creo que tenía un encantamiento de Prisa Si no recuerdo mal Prisa 3 Aquí está Vale Pues vamos a encantarnos esto Pues mira que bien Vale Entonces esto ahora Deberíamos de volar Súper rápido No sé cuánto Me gustaría mirar el aire Que me queda aquí Porque quiero hacerme Un nuevo atracción Para el aire ¿Sabes? Tenemos bastante Pero esto Se va a ir gastando Porque estamos gastando aire Así que me gustaría Tener un nuevo atracción De aire por aquí ¿Vale? Para que esto sea Esta granja sea Tenga más esperanza de vida Por así decirlo Bueno Estos sonidos No es culpa De la grabación Ni nada Son En el nether Surgen estos sonidos extraños Del averno En el nether no Pero en el dn Todavía siguen pudiendo exponer Ahí los Esto Y eso que iluminé Toda esta parte ¿Lo veis? Me hace gracia Que pueda haber cristales No sé por qué Por cierto Esto está mal ¿Verdad? Bueno da igual Se queda así Vámonos Que bien Hicimos lo del portal Súper cerquita de casa Bueno pues ya tendríamos Todo equipado Y nos vamos a ir ya Nos vamos directamente Voy a dejar las botellitas Y el tarro ¿Vale? Dejamos las botellitas aquí Y el tarro Lo dejamos aquí En el cofre O sea en el cofre En el lado de los tarros Que nos sobran Por cierto Algunos Veis que tengo algunos de vacío Y otros normales Deberían de ser todos normales Pero cuando actualicé a Soundcraft Me salieron esos Me cambiaron los tarros Estaban todos vacíos Pero Me cambiaron los tarros Y Se quedaron así Debe de ser que les cambió la idea O algo así Entonces pues lo siento mucho Si alguien le horroriza Pero es lo que hay Vamos a probar Ahora ponernos estos Esto no Ángel Pero esto sí Entonces esto nos lo ponemos Irá aquí ¿Cómo va esto? Vale esto me lo tengo que poner aquí ¿No? Efectivamente Esto me lo tengo que poner aquí O sea que los pantalones No hace falta que me los quite Ok Los pantalones se pueden quedar Y esto me lo pongo aquí Entonces yo ahora Mira Te parece encantado Perfecto Entonces yo ahora pulso F Ah no H era ¿No? Ahí estamos Volando Volamos Decentemente La verdad O sea Podríamos ir más rápido Eso sí es verdad Pero Oye Prisa 3 Está bien Vale Estamos gastando air Y ignis del mundo Pero como Lo voy a usar solo para Hacer viajes Pues no pasa nada No voy a estar abusando De ello en mi zona Pues La misión de hoy Es buscar Aldeas Vale Esa es mi misión de hoy Buscar aldeas Pues Y bueno Y explorar todo esto La verdad es que Vamos bastante lentos Pensaba que con Prisa 3 Y con Y con las dos cosas Iría esto un poco más Decente ¿Sabéis? Puedo comer mientras vuelo Eso mola Vale Pues bueno Ahí está No sé si se gastará Vamos a ver si se gasta No, no se gasta Perfecto A no ser que nos peguen Si nos peguen Seguramente se gaste Porque va a haber puesto La armadura Así que Vale Pues vamos a buscar Aldeas Porque en nuestra aldea Pues desgraciadamente Habrán muerto Todos los aldeanos Y quiero Quiero un aldeano Que me tradere Repair La verdad Sería muy Muy worth Encontrar un aldeano Así O si no Encontrar cosas Estructuras Por aquí ya vinimos ¿Verdad? Y no hemos venido A ver aldeas O las vacas ¿Por dónde no hemos ido mucho? Yo creo que No hemos ido más por atrás Pero vamos a ir un poco Para allá Sé que se alinean Las Las Joder Tenía que llover Bueno, igual Como estamos Volando Uy Me había parecido Ver un nudo a lo alto No sé por qué Con Sid bajamos Y con espacio Subimos Eso está bien Pues nada Va a ser Va a ser un capítulo De exploración Lo quería hacer ya Porque hacía mucho Que no nos movíamos De casa Y quería un poco También En breve Haremos un capítulo Que no va a ser De exploración Que va a ser Mira Que altos están Algunos nodos Normal de fábrico Fíjate No sé si sirvían De algo los Mira Ahí hay una Una planicie A ver Sería inteligente Ir por biomas Donde puedan Spawnearlos Uy ¿Eso qué es? Hay algo negro ¿No? O estoy yo loco Ah Es un totem De estos No se había reiniciado El totem aún Y hay bichos Malos Malosos Vamos a pasar Un poco de ellos No queremos Malos problemas Malos problemas No mal rollo Eso mejor Estoy buscando Pero no parece No parece No parece No parece Encontrar Aldeas Pensaba que íbamos A encontrar Algunas rapidillo ¿Sabes? Teniendo la suerte De haber encontrado Ya una Muy mala Ángel No guarda A los aldeanos En su día Y eso Es un fallo Pero tampoco Piensas que vayan A ser útiles Porque En una serie Es un rival Todavía Pero no sé Me entendéis ¿No? He conseguido Un poco más rápido Yo creo Sí Yo creo que Ahora vamos Un poco más rápido Aquí nieve Qué bonito La nieve También me molería Encontrar Un Un bioma De hielo Con hielo Para farmearlo Así que Si encontramos Cualquiera De esas dos Cosas Estaría guay La verdad Y bueno Hoy ya nos hemos Hecho cosas Nos hemos encantado Esto Nos hemos hecho El cinturón O sea que Ya hemos hecho Cosillas Si ya encontramos Una de las dos Cosas Una aldea Me gustaría Encontrar Una aldea Con Alguien Que me Traeara Por esmeraldas El repair Pero va a ser Complicado Eso Yo soy consciente Yo creo Que va a ser Más fácil Irse por Los portales Del nether ¿Sabéis? Estoy en plan Que por aquí Hay mar Y no quiero ver Mar ¿Sabes? Y sé que En esa aldea Ya no había O sea en esta planicia Ya no había aldeas Porque ya la habíamos visto Ah mira una aldea Justo por Justo por el lado Que no he ido De la aldea Lo habéis visto ¿No? Pues es de noche Debería Debería haberme Traído una cama Soy consciente Vamos a ver si Encontramos algunas ovejas Mira Antes lo digo Y así pues En un momento F H Perdón Tengo madera Hacemos así Hacemos así Se pueden hacer Slaps Curioso Uh que susto Me ha pegado tú Vale Vale No Por cierto No he investigado Mi cama Con el Zamómetro Puede ser No No lo había No lo había hecho De todas formas Bueno pues se queda ahí Vamos a ver que Joder tío Tiene que haber un Totem de esos Al lado de cada aldea En serio Muy mala suerte En ese aspecto No se me está cargando El Tío No quiero Que mueran Los aldeanos La verdad Y tampoco me quiero Enfrentar a esto Voy a Bueno de todas formas Voy a ponerme esto Mira a ver Se gasta si me Si me pegan Con ello puesto Me ha pegado el zombie Ese a traición Pero no pasa nada No Vale tenemos aldeanos Eso está bien Vamos a Tú no me vales Pero vamos a ver Tú No Tú no me vales Pero bueno Tú me vales para tradear Quiero los blancos ¿Dónde estáis? Aldeanos blancos Mira ahí hay uno Hola aldeano blanco ¿Qué me tradeas? Atracción Pues no me interesas La verdad No te voy a engañar Muy mal eh Me No voy a tener tanta suerte Verdad Pero bueno No No Aquí Joder ¿Qué hacíais ahí? Guarretes Bueno Tenemos aquí Un poblado Que parece que no va a haber Suavía un Un librero Vaya decepción La verdad Y no tiene ni ¿Cómo se llama? Eh Nada, nada eh No tiene No tiene ni Ni herrería O sea Ni herrería Ni Sí Bueno Como ya lo entendéis Este eres tú El de atracción Verdad Eres el mismo Verdad Eres el mismo Vale Pues voy a Voy a intentar matar a estos Tengo un escudo rúnico ahora Y todo eso Me da miedo Pero como me da igual Me la pelan Todos estos Aldeanos Joder Somos muy fuertes Tengo un escudo rúnico Este está muy rato Los escudos rúnicos Buah chaval ¿Os acordáis de cómo nos costaba matar a estos antes? Sí ya no No te me quemes Eres muy tonto Vamos a intentar apagar todo lo que viene siendo el fuego Que no se extienda mucho Al menos Salvarles un poco lo que viene siendo el cuello a esta gente Que se queda sin comida Y no puede ser Bueno Tampoco han armado tantos jaleos estos Vale Ya sé que me puedo enfrentar tranquilamente a ellos Madre mía Todos los aspectos que tiene esto No estoy nada loco Entonces no voy a ver aquí nada Pero bueno Es lo que hay Por cierto Vamos a intentar investigar algo de esto No parece que se puede investigar Vale Pues nos vamos a ir así A buscar otra aldea Va a estar complicado encontrar otra Porque creo que se alinean Hacia allí Y no parece que va a haber nada hacia allí Entonces vamos a ponernos El coso este Una pena lo de H Buah chaval Que rápido vamos ahora ¿no? Vamos muy muy rápido Anda mira Aquí había una tormentita Ah no Es un nodo Disculpa Un nodo Eh Este es mi bioma taint ¿No? Sí Tampoco está tan lejos de casa Bueno está lejos Evidentemente no están ni renderizados los chunks Vamos muy rápido ahora ¿Cómo vamos a conseguir tan rápido? Oh se me acabó el chollo Vale pero creo que ya lo he pillado Uh Vale Creo que es No quiero H Ahí Vale es así Es como corriendo Das a la H Y es como que Coges el impulso Vale ahora vamos mucho más rápido ¿eh? Requería su técnica de todas formas El moverse así de rápido Vale aquí tenemos otra Otra planicia En la que podría haber un Una aldea Quien sabe Es muy grande O sea que si que podría haber Perfecto Oh se me acabó Veis que ya no tenemos el El fob distorsionado Joder es que mirar Comparar ¿eh? La velocidad a la que íbamos Con la que íbamos ahora ¿eh? Ahora volveremos para allá Quiero bajar Vale A ver quiero hacer así Y hacer así Oh me choqué Difícil ¿eh? Siguir volando De hecho tengo que usar las dos manos Porque como está en la H No los hace sin la H Sin las dos manos Perdón Voy a quitarnos esto Y vamos a hacer así Ahí Ahora hay que dar Al H al espacio a la vez Es como un poco raro ¿vale? Pero se puede Se puede volar así de rápido Chicos Es como el bug Que hay cuando vuelas En creativo O en los mundos Que parece que Al ¿Cómo se llama? No sabría decir Explicaroslo Que si Estáis justo Empezáis a volar Cuando estáis en carrerilla Voláis más rápido En creativo Pues es lo mismo Pero aquí tienes que pulsar Aparte del espacio Tienes que pulsar la H ¿Veis? Ya se me ha acabado Dura un poco Es una mierda Dura un poco Pero bueno Oye Menos es nada Vamos a bajar aquí Oye ¿Por qué no me baja? Si le estoy dando la H ¿No? Algunas veces funciona raro ¿Eh? Os lo digo ya ¿Por qué no funciona a veces? No lo entiendo Ahí Es difícil Algunas veces le cuesta arrancar No parece que aquí No parece que aquí Hubiera Hubiera ninguna aldea Una pena Pero vamos a seguir buscando Aldeas Vale por aquí parece que ya hay uceano Así nos tenemos que ir más para allá Me Pues mi gozo en un pozo Voy a tener que Voy a tener que estar O uno Buscar fuera de cámara O dos O dos no sé qué será el dos Pero aquí estamos jodidos Porque está difícil Coger carrerilla aquí Sin chocarnos Vale A ver si podemos hacerlo así A ver si lo hemos conseguido Está bien Es difícil Pero le pillas el truco ¿Eh? Se le pilla el truco rápido Venga Aldeitas Anda mira otro Un árbol de esos Bueno Como veis le cuesta cargar los chunks A A Soundcraft Pero eso es algo que siempre ha estado así Soundcraft Tira mucho No sé La generación del mundo le cuesta Es algo que siempre está Va a estar ahí La generación del mundo Y más si estamos explorando tanto Como estamos explorando ahora Porque ahora mismo en memoria Estarán cargados un montón de chunks Hasta que se descarguen No sé cómo descargar chunks la verdad Debería mirarlo Ya por curiosidad ¿Sabes? Titeando para allá Pues no sé Con la esperanza de que haya otra Aje Pradera Ahí está Hola praderita A ver vamos a Hacerlo bien Ahí estamos No No estamos volando rápido Estamos volando lento Vamos a volverlo a hacer Que esto no ha funcionado Tenemos que desactivarlo primero Y es Hacemos así Y no me sale a veces Lo de activar el A ver Ah Me choqué justo No me vales Bueno da igual Difícil eh Pero es que Compensa mucho conseguirlo ¿Sabes? Aunque no sea infinito El vuelo Mira por ahí más Vamos a hacerlo otra vez Bajemos Quitemos esto Y hacemos Una dos Y ya Es que nos activa a veces El cacharro What Me he chocado Creo verdad Si Con el árbol Bueno pasa nada Madre mía La cantidad de portales Que hay eh O sea Son Abundantes A ver Ahora No hace falta dar al espacio Si hay ese espacio Es más difícil Con solo dar al H Como si estuvieses Haciéndolo en el creativo Pero dando al H En carrilla Dáis al H Y voláis más rápido Ya está Pues no ha habido suerte Con esta pradera Jope Y los desiertos Que están para el otro lado A lo mejor Exploro Fuera de cámara Pues lo que viene siendo El desierto Vale Y por el desierto También puede haber aldeas No No te me caes Cárgate bien Por favor A ver Pues hay que esperar un rato Uy Una montaña Ha parecido la nada Hay cristales Que podríamos ir picando La verdad La verdad Mola porque podemos ir picando Mientras estamos así Entonces esto me mola bastante Por ejemplo Ahora yo cojo esto Y hago Clink y clink Y me los llevo para mí ¿Sabes? Y como aquí no vamos a volver Pues mira Así ya no tenemos que Farmear los de en casa ¿Eh? Pues acaso voy a dejar unos No sé ¿Sabes? Tampoco me parece Una exageración Dejar unos Y vamos a ver Esta pradera parece grande Así que vamos a hacer El truquito H Claro Si tuviésemos prisa Las botas ¿Os sumaría? Hmm Porque la carrilla Tienen que ver Las botas Os lo digo ya O sea El impulso que estamos ganando Es por Por las botas No por otra cosa Estoy mirando la pradera Ahora volvemos para atrás Que habíamos pradado por ahí Pero quiero explorar Toda la pradera bien A ver si Con suerte Aquí No va a haber nada De hecho aquí Es un bosque Hmm También quería encontrar un bosque A ver si encontraba Algún pitch De estos Que me hubiera dicho Que los tengo que matar Yo no sé por qué Los tengo que matar Me parece Joder Cuando entramos En un bioma de Soundcraft Telita eh Mira que mal va La generación aquí Se nota Que cuesta Que no es generación normal De Minecraft ¿Sabéis? No parece haber nada Es chiquitito este bosque Vamos a recoger de estas Porque las vamos a necesitar Y también nos vale Para recoger Porque es de la única forma La que de momento Sé cómo Farmear ahora Es con estas cosas Entonces pues Mira un nodo puro Joder no estoy encontrando Nada de las flores estas Mira Hola Hola Mejor eso sí Ya está Estoy buscando Estoy con el ojo ahí Puesto En las setas Y en Las flores Eh Wisps A estas las quiero matar Que dan esencia Y no tenemos casi esencias Una esencia de terra Así se consiguen las esencias De hecho un chico Me preguntó Que cómo se conseguían las esencias Porque no lo sabía Y yo le respondo Que así Vamos a quitarnos esto Porque no había caído yo Aunque teníamos puesto esto ¿Sabéis? A ver tú Esencia No te vayas Estas de ignis O de aero O algo así Porque las partículas Son rojas Tú Esencia de mierda Cuando llegas una vez Ya te hacen el focus ¿Vale? Entonces ya se quedan Más paradicas Pues mola Al final estamos Explorando uno de estos Hemos encontrado Dos whips Que eso siempre está bien Eso siempre es bien Uy Me pasé por encima Sin querer Toqué la seta Y ahora tenemos náuseas Eso que hay Cuando tocas una seta Otra de estas Bien 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 Ya está Toma el por culo Hombre ya Aquí a tocar la morada Otro Prefiero a las esencias ¿Sabes? A un chuletón Uy Me he quedado enganchado Uy Brote del árbol magnífico No tenía ningún Brote de árbol magnífico Y no sé por qué Me lo han dado Porque no he roto Ningún árbol ¿No? Nosotros buscábamos Al estilo Soundcraft Eso siempre mola Mira De estas Y de esto Es lo que yo quiero Y de esto Vale No me quería caer A ver Pues no parece que haya mucho más Vamos a ponernos Esto No vamos a pirar Espérate Que aquí parece que hay Algo que da luz ¿Qué da luz? Ah El cristal Bueno Nos piramos Tranquilamente No sé dónde estará mi casa Tendré que visitarla Hola Ah vale Que no me lo he puesto Soy tonto Nos la dejamos del suelo No queremos problemillas Y seguimos explorando Y yo creo que lo voy a dejar por aquí Recordad que si vamos a la meta de likes Mañana tendréis otro capitulín Y yo me voy a quedar buscando A ver si Creo que voy a intentar volver a casa Voy a intentar volver a casa Que estará Pues no sé Porque me he mareado ya Con tanto Con tanto ir y venir Y me voy a ir al desierto A explorar por ahí A ver si tenemos suerte Por ahí a cámara Yo creo que sí Así que nada Espero que os haya gustado este capitulín Darle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis los comentarios En el Twitter Queijo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Mejor Chaito Adiós